Bueno, lo primero lamentamos de que hay esta prórroga, debería tomarse las medidas correspondientes, pero para nosotros el tema de la transformación de la justicia, aunque no pasa por el tema de cambio de personas, si no hay otra me parece que debería pensarse en ello, porque si no se va a paralizar todo el aparato judicial en el país, porque es la instancia máxima donde se eligen a los representantes de la Corte Suprema. Creo que el camino más rápido de la ley corta, para no estar llevando una discusión que puede prolongar demasiado, hay que aprovechar además de que hay vacación judicial a partir de este martes implementado y va a durar hasta el 6 de enero, ojalá que se pueda resolver y de esta forma en enero ya tener la posibilidad de saber cuándo se va a cambiar el Poder Judicial. No podemos ir en contra de lo que dice la Constitución, la Constitución dice elegir a magistrados, y se tiene que elegir, solo que hay que ver el mejor camino, y lo otro es negociar, cuotear y tenemos una mala experiencia del pasado. Y bien, ahora hablemos del Congreso de la UCA y del fallo de un juzgado.